En Campo Amor, el Inder de Medellín le entregó a la comunidad el renovado complejo deportivo. Dos canchas sintéticas que reemplazan desde hoy las antiguas canchas de arenilla. Así lucía el espacio deportivo de Campo Amor hace meses. Pero lo que el viento se llevó fue el polvero y ahora ha traído de vuelta un gran escenario con mucha historia. Arrancamos como niños, como te dije, a punto de macheta y asadón a hacerlos y hoy tenemos un escenario que es de los mejores que tiene la ciudad. El proyecto inaugurado hoy tiene más trascendencia de lo que puede percibirse a simple vista. Muchos muchachos de los que uno veía por ahí en la tradición, en este momento están utilizando el escenario. La hora dicen de aquí a las once y media de la noche. Están felices. Antes no alcanzan los escenarios para la cantidad de gente que está viniendo. Adultos y jóvenes gozarán del desarrollo integral en un lugar donde no solo se practica deporte, pues también es una fábrica de sueños. Aquí también entrenan grandes equipos como Nacional Medellín y ellos nos pueden ver y nos pueden ayudar a progresar en el futuro. Aparte de las tradicionales canchas de fútbol, se construyeron cuatro nuevas atracciones familiares. Gimnasio, juegos infantiles, juegos de mesa y baloncesto son los espacios con los que la comunidad no contaba anteriormente.